Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mí Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Viviré contigo Bailaré contigo Teneré contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Viviré contigo Bailaré contigo Teneré contigo Una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota Mami Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suenan locos, pero me gusta tanto Estaré un día más así o no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darme un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos No te calientas sola, así se ponen de close Tranquila, poco a poco me conoces Por ahí yo quiero verte en todas las poses Si me dejas yo te lavo hasta dentro el closet Ya tú estás caliente, todavía no son las doce Vacila que la vida es una sola A mí se me para el corazón, a ti se está en una laguna Me llamas después de la una Santa de día, diablo cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suenan locos, pero me gusta tanto Estaré un día más así o no lo aguanto Vamos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termina Y si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, vamos a ver mañana Mi padre me entró en la laguna, mi padre me entró en la laguna Enseñaba que la vida cambia, no pierdas tu fe, oh no, los días pasan y se van, en este mundo que no dudará, Señor, pero encontré mi paz en ti. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón, nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, Señor, confiado estoy en ti. Oh, cuánto amor me has dado a mí, que en tus brazos yo quiero vivir, oh no. Oh, quiero esconderme en tu amor, sentir tu gloria, sentir tu calor, Señor. Creo que me enamoré de ti. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, Señor. Yo nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Y nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, Señor, confiado estoy en ti. Yo no te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Yo no te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. Nunca te olvidaré, como podría olvidarlo, de que tu amor me ha robado el corazón. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe, we're in heaven. And love is all that I need, and I find it there in your heart, it isn't too hard to see, we're in heaven. I'm finding it hard to see, we're in heaven. Te pido de rodillas, en una no te fallas, alumbraré la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento. Y lo revuelven todo, y me vuelven loco. Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco, loco por tu amor. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no dejes ir el llanto de una luna rota. Por tantas promesas, que me vuelven loco. Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonarán, no te perdonaré. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Solo en tu boca, yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar, a mí no me importa. Que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver, si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rumbeamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene un poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandolera. Si en tu vida hay algo que no sirve, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también te voy a volar. Se pudiesi raccoglierte stelle del cielo, no ci penserei mai due volte, Porque te amo Le más luminoso, ¿sabes? Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un velviero en el isón Y desidero Y tus desideros Pero no comprendes que dentro de mí a veces sento que me perdón Cuando me innamoro, a veces me dispero Cuando me innamoro, menos me lo aspetto Cuando me innamoro, si tratiene el tiempo Sento el alma al cuerpo Sorrido Cuando me innamoro Tu lo sai E se nei sogni mi sentire piangere Nei tuoi sogni riapri i tuoi occhi Porque reale Non es un sueño, no E mi rallegro Sorrido Cuando me innamoro A veces me dispero Cuando me innamoro Meno me lo aspetto Cuando me innamoro Si tratiene el tiempo Sento el alma al cuerpo Sorrido Cuando me innamoro Oh, oh 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 El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm just confused and stand here and look at you From and to feet, all that's not me Go ahead, keep the keys, that's not what I need from you You think that you know, you made yourself cold How could you believe that love for me and your girl You're out of control, how could you let go Don't you know, I'm not attached to material I give it all up I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love My love, my love I've given all up I'm taking back my love I'm taking back my love I'm taking back my love I've given you too much I'm taking back my love I'm taking back my love, my love, my love, my love So all this love I give you, take it away You think my theory is the reason I came If I had nothing, what you want me to say? You keep your money, take it all away I'm giving all love, I'm taking back my love I'm taking back my love, I'm taking back my love I'm giving you too much, I'm taking back my love I'm taking back my love, my love, my love I love you so much I'm taking back my love, I'm taking back my love I'm taking back my love, I'm giving you too much I'm taking back my love, I'm taking back my love My love, my love, my love I'm giving all love, I'm taking back my love I'm taking back my love, I'm taking back my love I'm giving you to one I'm taking back my love, I'm taking back my love My love, my love, my love Taking back my love, my love Taking back my love, my love Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sale después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma, y me persigue, dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma, y me persigue, dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Desearía devolver el tiempo para no causar tanto sufrimiento que lleva dentro Cuanto yo daría y eso tú ya lo sabías que sin ti mi vida se vuelve un tormento Paremos de darle la espera al tiempo, sabemos que quizás no fue el momento Sé que tienes argumentos para no volver pero me ahogo lentamente y tu recuerdo Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma, y me persigue, dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Y quizás yo fui el culpable de que todo esto pasara Mil veces tú me reclamabas pero mi atención te prestaba ¿Y ahora qué? Me toca perder la mujer que yo tanto anhelé Por mi descuido toca perderte y en mi desespero no sé qué hacer Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Pero entiendo también que yo no fui perfecto y fui yo quien fallé Se volvió inevitable Aunque yo fui el culpable Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te oí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata, ma, y me persigue Dejo que el karma me castigue Tengo frío y no hay que me abrigue Ya Nuevamente Y se hallas Gospina Y esta es mi versión Después que te perdí Dímelo John Z Loco humilde realiga Esto es Versión Medario La Nueva Estrella New Star Doble M Music Doble M La Familia Milito El Niño Después que te perdí You know I'm gonna get ya Yeah Whatever it takes to get there No I won't drop you Like everybody else does Forget about your friends They don't care where we go If they do then we'll get lost in a crowd of people I've been looking for you forever baby we go Together baby we go, we go In this crazy world of choices I only got a few Either you're coming with me or I'm coming with you Cause I finally found I finally found you You never have to worry if what I say is true Girl I've been looking for you And when I saw you I knew that I finally found I finally found you Whoa 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 I'm coming I'll get ya Yeah We have a connection That's right Cause girl I'm not letting go I'm gonna make you feel right I'm gonna make you feel right Oh yeah Forget about your friends They don't care where we go If they do then we'll get lost in a crowd of people I've been looking for you forever baby we go Together baby we go, we go In this crazy world of choices I only got a few Either you're coming with me or I'm coming with you Cause I finally found I finally found you You never have to worry if what I say is true Girl I've been looking for you And when I saw you I knew that I finally found I finally found you I finally found I finally found you Yeah So can I get love Too much to ask for Really so tough I need something moving with the sex and the drums Got my hands full Grabbing on these girls Girls Hands up, hands up Dance floor chilling With a whole two cups Can't stop spilling Cause I'm drunk as fuck And my song comes on And the club goes nuts Yeah At the premise I go City I see Best that y'all know Running around Doing all these shows Around the whole globe I come and you go girl Ain't even think of it Just a ride for the night Baby live a bit For the place to hit In your pants and zig Make a single party Are you into it? In this crazy world of choices I only got a few Either you're coming with me Or I'm coming with you Cause I finally found I finally found you Hey 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 I finally found I finally found you I finally found you ¡Suscríbete! 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 Me the way I need ya Mouth to mouth Mouth to mouth I say you make me feel alive I say you bring me back to life I can't catch a single breath Baby, leave me down Mouth to mouth I can't catch a single breath Baby, help me now Help me now Hurry up, it's killing me The way I need ya Mouth to mouth Mouth to mouth I say you make me feel alive I say you bring me back to life I can't catch a single breath Baby, leave me down Mouth to mouth 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!